Perdóname José Fina y hasta no puedo darte nada Lo negocio está muy malo y hasta se cree que soy un tonto Ayer nada más te vi, abrazándote con otro Y viene a decirme a mí, turca, regálame un vestido Regálame un vestido y vete pa' mi casa Pa' bailar el chiquichá Que turco un perro, que turquito tan malo Dicen que no le da corta a los muchachos Ya que es fácil, los turcos no vuelven Dicen que no le da corta a los muchachos Dicen que no le da corta a los muchachos Y resulta que la muchacha nada de chiquichá Dicen que no le da corta a los muchachos Ay, qué turquito malo Dicen que turco un perro Dicen que turco un perro Dicen que turco un perro Dicen que ya va Arriba, arriba Dicen que turco un perro 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 Perdóname Josefina, ya te no puedo darte nada Tu negocio está muy malo, ya te se cree que soy un tonto Ayer nada más te vi, abrazándote con otro Y viene a decirme a mí, turca, regálame un vestido Regálame un vestido y vete pa' mi casa Pa' bailar el chiquita, que turca un perra Que turquita tan mala, no juegue con la turca, paisana, no juegue Y sabe que la turca siempre es buena Vete a la regala corte, regala el deporte Y resulta que nadie ya, paisana, no juegue Deje los turcos quieta, que turca un perra Que turca un perra Que turca un perra Que turca un perra Que turca un perra